Soy un pobre y desgraciado Mi cuerpo cansado y errabundo Ya quisiera un momento dormitar El rico me desprecia y las mujeres Todos me miran con diabólico además La fortuna me sonríe con desdene La pobreza me abraza con apal Bañado por la lluvia en primavera Tostado por el sol en el verano De mi honra la gente bocijera Me desprecia el amigo y el hermano No encuentro una mano generosa Que me lleve por la senda del consuelo Mi vida es una noche tenebrosa Sin luna y sin estrellas en el cielo El rico me desprecia y las mujeres Todos me miran con diabólico además La fortuna me sonríe con desdene La pobreza me abraza con apal La fortuna me sonríe con desdene La fortuna me sonríe con desdene